Hola tienda animalero, ¿conocéis Edgar Allan Cooper? Hoy os presentamos esta marca de alimentación naturalmente rica para perro y gato, con la que vuestro gatete, vosotros y sobre todo el planeta os sentiréis fenomenal. Edgar Allan Cooper son alimentos naturales y muy sabrosos, elaborados con mucha carne fresca, frutas y verduras para que nuestros peludos siempre estén sanísimos y cuidemos de su salud sin descuidar su exquisito paladar. Esta marca, además de su gran calidad, tiene otras ventajas que te encantará conocer, y es que no solo se preocupa por nuestros animales, sino también por aquellos que no tienen un hogar, donando el 10% de sus beneficios para apoyar a protectoras. Por si fuera poco, comprando Edgar Allan Cooper también cuidas de la naturaleza, ya que sus bonitas bolsas de pienso son también 100% biodegradables y las latas y tarrinas muy fáciles de reciclar. Edgar Allan Cooper nos ofrece una gama de alimentos seco y húmedo elaborado con los mejores ingredientes naturales. Además, los productos que llevan pescado, cuenta con el certificado MSC, que nos asegura que provienen de una pesca sostenible para el medio ambiente. Seguro que ya estás deseando probarlos. Consíguelos ya en Tienda Animal y no olvides contarnos lo que te han parecido.